Los campos del ITT están ubicados en el extremo nororiente del Parque Nacional Yasuní. Hay dos bloques dedicados al Ixpingo, de los que se obtendría 473 mil millones 999 mil barriles de petróleo. Y entre el Tambocoche y Tiputini, 486 mil millones 675 mil barriles. Es decir, estos bloques pueden generar una producción de 107 mil barriles diarios, con un ingreso económico de 7 mil millones de dólares para el país. Un aprovechamiento intensivo de esos recursos implicaría un periodo de alrededor de 30 años. Estamos hablando más de una generación. El recurso económico es un bien absolutamente necesario para impulsar los distintos programas de carácter social, la propia educación, la propia seguridad social. Este analista petrolero asegura que sí es posible una explotación con el menor daño ambiental, ya que para el ITT se necesitaría una área de 200 mil hectáreas, el 1% del Parque Nacional. Con el cuidado ambiental respectivo, minimizando los riesgos, yo creo que eso nos ayuda a poner como ejemplo cómo se debe usar sabia e inteligentemente un recurso natural. Sin embargo, para Roque Sevilla, empresario turístico y primer jefe negociador de la iniciativa ITT, la fase de prospección y exploración duraría cinco años, y asegura que así se utilice tecnología de punta, el daño ambiental será grave. Para ello se divide el espacio en cuadrículas, se hacen trochas, y en cada esquina de cada cuadrícula se pone un taco de dinamita, y se ve a dónde llega la onda sísmica de la explosión, para ver cuál es la profundidad del pozo. Para extraer estas reservas de crudo se necesita excavar 14 pozos. Entre la población hay criterios divididos. De un lado, quienes respaldan la explotación de manera amigable con el ambiente, y del otro, quienes prefieren que esta zona de mayor biodiversidad mundial continúe en su estado natural. Fanilara, Ecuador TV, su televisión pública.